Vamos a ver los trastornos o complicaciones de los pacientes con trastornos en la comida, que principalmente es en anorexia nervosa y bulimia nervosa. Entonces tenemos los trastornos cardíacos, los genitourinarios, gastrointestinales, constitucionales y otros. Entonces de los cardíacos hay arritmias, entre las arritmias puede ser por la prolongación del intervalo QT, entonces que le da torsades de punch, luego muerte súbita, generalmente por la arritmia, muerte súbita, o falla cardíaca congestiva. En genitourinarios está nefrolitiasis, daño renal, entonces aumenta la creatinina y el nitrógeno ureico. Y tiene amenorrea porque está el feedback negativo. En el hipotálamo hay menos hormona liberadora de las gonadotropinas, hay menos FSH y LH, menos estrógenos, amenorrea. Gastrointestinales, el paciente puede tener dolor abdominal, tiene retraso en el vaciamiento gástrico y tiene erosión del esmalte del diente porque si la purga que tienen estos pacientes como mecanismo compensatorio de cuando tienen un episodio de atracón en la comida que luego tienen que compensarlo, si lo hacen por inducir el vómito, entonces el vómito que tiene contenido del estómago que es ácido clorhídrico y así eso erosiona y daña al esmalte, entonces por eso los pacientes van teniendo daño a los dientes. Y en los síntomas constitucionales van a estar los trastornos electrolíticos, que es una acidosis, acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Si el paciente está abusando de los laxativos, está perdiendo bicarbonato, entonces tiene una acidosis metabólica. Si el paciente está vomitando, está perdiendo hidrogeniones, entonces tiene una alcalosis metabólica. Y todos los pacientes van a tener bajo potasio. En la anorexia, en donde están desnutridos, tienen bajo fosfato y bajo magnesio. También los pacientes tienen fatiga, hipotermia, intolerancia al frío. Y esto, dijimos, es muy parecido al paciente con hipotiroidismo, pero para distinguirlo está que los pacientes con anorexia nervosa son delgados y los de hipotiroidismo no. El paciente también puede tener bajas las plaquetas, plaquetas, leucocitos y anemia. Y tiene fracturas, generalmente fracturas de estrés en los metatarsianos. Las fracturas de estrés van a ser más comunes en pacientes con anorexia nervosa. No nada más en el metatarso, pero es el lugar más común. De lo más temido van a ser los trastornos en los electrolitos. Cualquier paciente con trastorno en el electrolito se hospitaliza. Y las arritmias cardíacas, esto es lo primero que tenemos que pensar y lo primero que tenemos que evitar. Recordemos el síndrome de realimentación que les puede dar generalmente a los pacientes con anorexia nervosa porque son los que están desnutridos, que es al darles la glucosa se les libera insulina y la insulina mete al fosfato a la célula, disminuyendo el fosfato que esté en el espacio intravascular y al paciente le dan convulsiones, arritmias cardíacas y debilidad muscular o fatiga muscular.